Flores, flores Es la auténtica El topasto De los chingos 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 bienvenido a ver si hay radio la mano en el nombre de los padres lo permiten eso muy buenas tardes, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos la gente del Caberitano de esta defensa en homenaje a Cristo de Acacetada todos bienvenidos su destino se convierte ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Arriba a Calicá! y todos los que nos visitan, el vecino de cada Calicá de los niños la gente que viene, muy tarde, buenas tardes, bienvenidos la gente que viene, muy tarde, buenas tardes, bienvenidos la gente que viene a las producciones y el centro de oro ¡Buenas tardes, muchachos, bienvenidos! la gente que viene a las que se construyen ¡Buenas tardes! se stupide amenni la gente ¡Cромpe creepy! amenni la gente la gente hay chubre la música y arriba de la silla no 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 y 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 Chiquitita, vengas a hablar, comandona auténtica de Colbasito, cántame. Chiquitita, vengas a hablar, comandona auténtica de Colbasito, cántame. Chiquitita, vengas a hablar, comandona auténtica de Colbasito, cántame. Chiquitita, vengas a hablar, comandona auténtica de Colbasito, cántame. Cánchame, cántame. Chiquitita, vengas a hablar, comandona auténtica de Colbasito. Colbasito, cántame. Vengas a hablar, comandona auténtica de Colbasito. Chiquitita, vengas a hablar, comandona auténtica de Colbasito, cántame. Chiquitita, vengas a hablar, comandona auténtica de Colbasito, cántame. Chiquitita, vengas a hablar, comandona auténtica de Colbasito, cántame. Chiquitita, vengas a hablar, comandona auténtica de Colbasito, cántame. Sube, sube, sube Carmen, mi monedita dulce vida Tú eres antes de mi vida, Carmen Sube, 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 sube Carmen, tu rey yo Qué brazo, tu rey yo Sube, sube, sube Un bonito carminante Mi un poquito encarazado Mi un poquito encarazado Y un poquito encarazado Mi un poquito encarazado Eh, pa kannstά Un abrazo Que esto es el momento Suben, suben Suben ¡Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia! ¡Y vivimos la auténtica señores! ¡El Maestro Rico! ¡Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia! ¡El Maestro Rico! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!